¿A quién uno le va a dar la cara si a la entidad que uno va, la entidad le pone peros, 10.000 peros? No tengo nada más que decir. Muy mal construida, mi casa se moja entera. Mi vecino vino a ponerme nylon y puso carretilla arriba del techo porque no tenemos cómo afirmar esos nylon. Más encima, los pollos ni siquiera están enterrados, los pusieron así sobrepuestos los pollos. Más encima está todo mal hecho porque aquí no me pusieron esa lata en la puerta, no me pusieron esa lata que va ahí. Mira, pero ya, mi hermano está viviendo en una carpa. Está viviendo en una carpa, literalmente en una carpa. ¿Quién vive en una carpa así, así? Eso es lo que tengo como cocina y el municipio lo único que hace es entregar nylon. Yo vine a una casa grande, una casa grande con dos manos y me están dando esto. Esto es una vergüenza, no es una vergüenza.